Delorme, nosotros somos distribuidores de productos de belleza, Vela, L'Oreal, Cool, HidraColor, accesorios y equipo para estéticas, academias, salas de belleza y spas. Sabemos que lo que te ofrecemos no lo imaginabas ver, pero lo que importa es que tú supieras dónde encontrarnos. Y para ti que te preparas para ser un profesional de la belleza, queremos apoyarte con descuentos desde el 10 y hasta el 30%. Surtir tu lista de materiales, suena increíble, pero es una realidad para ti en Delorme. Visítanos, no lo pienses mal. Oye, aquí en el periódico dice que tienes que tener 5 años de experiencia y saber mínimo 80% de inglés. No te preocupes, yo nunca he trabajado inglés, apenas hablo español. Tú responde a todo que sí y ya verás. Su honestidad le dio el trabajo. Bienvenida a la empresa. Avanza sin tranza. ¿Qué es Avanza sin tranza? Avanza sin tranza es un movimiento 100% ciudadano que busca provocar provocar la concientización para la transformación de las personas para que decidan voluntariamente, meditadamente, el no involucrarse en actos que tengan que ver con la corrupción. Cárnicos Río Sánchez te ofrece variedad en cortes. Los mejores cortes, frescura y calidad. 15 años nos respaldan. También tenemos Sancochado, Longaniza, Manteca, Menudeo y Mayoreo. Estamos ubicados en la central de abastos de Zapata, Nave E, local 10 y 11. Además, todos los domingos, carnitas. Teléfono 368-3487. Visítanos. No deje que sus cintas de video pasen al olvido. Convierta sus grabaciones a DVD y disfrútenlas por siempre. Conversión digital, ediciones, transiciones, sonido, musicalización, video y fotografías. Mayores informes en los teléfonos. Conversión digital, tus recuerdos por siempre. Bueno, voy a continuar con esta serie que le he llamado La Historia de la Iglesia Cristiana. Y hemos avanzado ya bastante. Hemos comenzado a hablar acerca de cuándo comenzó la iglesia, la iglesia cristiana. Que en principio no tiene como que la iglesia cristiana de no sé dónde o la iglesia cristiana de no sé cuándo. ¿Verdad? Es la iglesia cristiana. Así fue como se originó. Cuando en el día de Pentecostés estaban todos aquellos hombres y mujeres que habían seguido a Jesús y que para ese entonces Jesús ya había muerto, había resucitado y había ascendido a los cielos. Y ellos estaban buscando la presencia de Dios. Y en ese momento cuando descendió el Espíritu Santo sobre el día de Pentecostés, ahí, justamente ahí es cuando comienza la iglesia cristiana. ¿Verdad? Y ya los he llevado por todo el periodo, los primeros siglos de la iglesia, los primeros padres de la iglesia, ¿verdad? Los primeros hombres y mujeres que fueron perseguidos por su fe, ¿verdad? Eran vistos como una secta, eran vistos como un mal para la sociedad. No los querían, ¿verdad? A los cristianos. Los mandaban a los fosos de los leones, al circo romano, ¿verdad? Eran crucificados, eran quemados, vivos. ¿Por qué? Porque veían que los cristianos eran una amenaza para la sociedad. Eran como un bicho raro, así era visto el cristianismo, ¿verdad? Y después pasamos a la etapa en donde ya a través de este emperador Constantino, ¿verdad? Que instaura como el cristianismo como una religión oficial para el imperio romano. Y entonces, pues bueno, ya había todas las facilidades, ¿verdad? Todos querían ser pastores, ¿verdad? Aunque no hubieran nacido de nuevo. Y yo creo que ese fue el error más grande, ¿verdad? El que hombres dirigieran la iglesia, hombres no convertidos, hombres que no habían tenido un encuentro con Jesús. Y que, ¿verdad? Empezaron a apartarse de la meditación de las escrituras y de buscar la presencia de Dios. Y empezaron a traer dogmas, enseñanzas, doctrinas de hombres. Y eso fue lo que fue desvirtuando, ¿verdad? A la iglesia cristiana. Y luego se empezaron a levantar hombres llamados ya no sacerdotes, perdón, ya no llamados pastores, obispos o ancianos, sino sacerdotes. Y estos hombres luego se hicieron llamar, algunos de ellos papas, ¿verdad? El papado, les hablé del papado, de todas las papas que hubieron. O algunos, les mencioné a algunos, no les mencioné a todos. Y les hablé también acerca de las doctrinas del papado, que eso fue el domingo antepasado, ¿se acuerdan? Entonces, ya los llevé por toda esa historia, ¿verdad? Y yo quería llegar a esta etapa, exactamente, justamente la que voy a hablar el día de hoy, esta mañana, que Dios me permita, ¿verdad? Avanzar con este tema. Entonces, vamos a orar. Yo quisiera que sea el Espíritu Santo hablando a tu corazón y que este mensaje de esta mañana sea revelador para tu vida. Amén. Ayúdeme extendiendo sus manos hacia mi persona. Y vamos a orar. Padre Santo, gracias, te doy por la oportunidad que me das de pararme aquí en este púlpito. Señor, yo sé que tal vez si me hicieras un examen, Señor, tal vez yo no aprobaría. Señor, todos los requisitos que se necesitan para ser un ministro de Dios. Pero te agradezco tanto que aún en mis imperfecciones, mi Dios, tú me das la oportunidad de servir en tu reino, ser parte, ser un colaborador tuyo, Señor, en esta tierra, para extender tu reino, para extender tu palabra. Señor, gracias por los fieles que están aquí, por los hombres y mujeres. Señor, que te son fieles a ti, Dios, y que vienen a esta casa pensando y anhelando más de ti, Señor, más de tu espíritu, más de tu presencia. Señor, te pido, por favor, que tú vengas y que tú tomes tu lugar en este púlpito, que tú brilles, Señor Jesús, que yo, Señor, no aparezca en medio de esta escena, sino que seas tú siempre hablando, seas tú ministrando el corazón, el espíritu de mis hermanos, de mis hermanas esta mañana, mi Dios. Te agradezco tanto, Señor, que tengamos en nuestras manos un libro que se llama La Biblia, que, Señor, que nos ha venido a abrir los ojos y a revelarnos quién verdaderamente eres tú, mi Dios. Gracias, Jesús, por el sacrificio en la Cruz del Calvario, que es lo que nos permite acercarnos delante de tu presencia, confiadamente, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Si le va a dar un aplauso, déselo bien fuerte. Bien fuerte. Miren, más que una predicación es una enseñanza, y yo sé que hablar de datos a veces pudiera sonar un poco tedioso, lo quiero hacer lo más ameno posible, para que usted pueda entender la etapa en la que la iglesia cristiana pasó, y después de todo este asunto del papado, que hasta el día de hoy, hasta el siglo XXI, nos sigue habiendo este mover de doctrina del papado, de las doctrinas del papado, pero hubo un momentito en la historia de la iglesia cristiana, que es la que vamos a empezar a hablar, es la reforma. Todos digan la reforma. Más fuerte. Ok. Ahora, es muy importante que usted y yo sepamos cuáles son los antecedentes y el fundamento de nuestra fe, la fe que nosotros hoy profesamos. Que usted sepa en qué está creyendo y por qué está creyendo en Jesús. No nada más, pues bueno, pues es que mi mamá me llevó, mi papá, y pues hay ni modo, de ahí soy, y ni hablar. No, que usted sepa, que usted tenga convicciones firmes, ¿verdad? Hoy veremos una etapa más de la historia de la iglesia, que se llama la reforma. Y vamos a hablar de los hombres que participaron en este tiempo, no de todos, porque son muchísimos, muchísimos. Yo solamente quiero hablar de algunos de ellos. Esta mañana, particularmente voy a hablar de uno nada más. Y cómo su vida fue relevante. Todos digan la palabra relevante. Otra vez. Me gusta la palabra relevante. Y sabe que Dios quiere que usted y yo seamos relevantes en nuestra sociedad. Que seamos relevantes. Que nuestras vidas causen un impacto donde andamos. No importa si yo nada más soy un barrendero, no importa. No importa si soy un chofer de un automóvil, no importa si soy un gerente, si soy un doctor, un contador, lo que yo haga, el oficio, la profesión que yo tenga. Dios quiere que mi vida sea relevante en el lugar donde Dios me ponga. Amén. No importa. Porque muchas veces pensamos, es que yo no soy importante, es que yo nada más hago esto. No importa a qué te dediques. Si eres ama de casa, ahí en tu vecindario, con la gente que vive cerca de ti, Dios quiere que tú seas una mujer relevante. Amén. Y así vamos a hablar de algunos hombres y mujeres que fueron relevantes en la época de la reforma. Estos reformadores sentaron las bases bíblicas en las cuales nosotros, escucha bien lo que te voy a decir, nosotros hoy en día estamos parados. Las bases, los fundamentos bíblicos. Muchas veces no sabes ni qué, ¿verdad? Ay, pues yo no sé qué pasó antes, pero pues yo estoy aquí en la iglesia cristiana. Y punto. Pero tú no sabes cuántos hombres hicieron tantas cosas para que este momento llegara. Marcaron una diferencia en la historia. ¿Qué de usted? ¿Qué de usted y de mí hoy? Estos hombres marcaron una historia, ¿verdad? Quebraron un sistema religioso. Te estoy hablando de un sistema que había y que todavía sigue hasta el día de hoy, pero que en ese tiempo lograron quebrar ese sistema religioso. Su mensaje era 100% bíblico, hermanos. Estaba basado en este libro, en las escrituras. Era bíblico 100%. Tenemos que basar nuestra fe en la palabra de Dios. Dile que está a tu lado tú. Dile tú tienes que basar tu fe en la Biblia. En la palabra de Dios. Pero ¿sabe qué ha pasado, hermano? A través de toda la historia, cuando usted lee la Biblia, a través de que usted estudia los anales de la historia, ¿verdad? Se da cuenta que el pueblo de Dios ha sido necio. Necio. Sabe la verdad y no quiere obedecerla. Ay, no, pues yo mejor me voy por acá. Y ese ha sido el gran problema. Desde el tiempo antiguo hasta el día de hoy, hasta nuestros días, el pueblo de Dios muchas veces ha sido un pueblo necio. Hoy, hoy, el cristianismo necesita una reforma, hermanos. Necesita una reforma. Como iglesia de Jesucristo necesitamos una reforma en nuestras congregaciones. ¿Verdad? Regresar a las escrituras y volver a dejar que el Espíritu Santo guíe nuestras vidas, que guíe a nuestras iglesias, hermanos. Porque muchas veces nos basamos más en psicología, en pensamientos humanos. Les estoy hablando de la iglesia cristiana evangélica. Me estoy saliendo un poquito de lo que les voy a hablar. Pero aún en nuestro tiempo, muchas iglesias se guían, no por lo que, por estructuras, por pensamientos de hombres, por modelos. Quieren traer el mercantilismo a la iglesia. El modelo del mundo lo han querido introducir adentro de la iglesia. Y como decía este varón, que se me olvidó ahorita su nombre, un misionero en África, puede funcionar. Pero no es lo que Dios quiere. ¿Amén? Fíjense, este cambio, cuando vino la reforma, de la que les voy a estar hablando esta mañana, demoró 200 años. 200 años. Tuvieron que pasar para que hubiera un cambio. ¿Cuál es el contexto? Le estoy hablando del siglo XIV. Fíjense bien de qué tiempo le estoy hablando. Siglo XIV. Estamos en el siglo... 21, ¿verdad? Y el contexto previo a la reforma, ya lo conoce usted, ya se lo expliqué los otros domingos, la iglesia llegó a ser un nido de corrupción. Estaba sentado en el trono el hombre y no Dios. Adquirió mucho poder político. Mucho poder político. Cerraron la Biblia. Se prohibió la lectura de la Biblia. Los papas prohibieron la lectura de la Biblia. Era castigo, era pecado leer la Biblia. Inventaron doctrinas erráticas. Ya le hablé también de muchas doctrinas que el papado promulgó, decretó, respecto a cómo conducirse dentro de la iglesia. Muchos papas eran corruptos. El sacrificio de Jesús no era suficiente. Le tuvieron que añadir cosas para alcanzar la salvación. Todo eso era el contexto que se vivía. Yo lo estoy llevando en la historia. ¿Cuál era lo que se estaba viviendo? Había una corrupción terrible al interior de la iglesia. Terrible. Y esto que sucedió fue porque se dejó de lado este libro precioso. Por eso no podemos dejar de leerlo. Esto no puede... El programa de televisión que a lo mejor tanto te gusta cristiano, no puede sustituir esto. La página de internet que te gusta mirar los mensajes, no puede sustituir esto. Una música que te gusta de alabanza, no puede sustituir la lectura de la palabra de Dios. Tú tienes que estar meditando en este libro. ¿Amén? Esta es la razón por la que la iglesia cayó en corrupción. Este libro lo apartaron de sus vidas, lo cerraron. El sacrificio de Jesús es suficiente. Es suficiente. La sangre preciosa que Jesús derramó en la cruz del Calvario hace más de dos mil años, es suficiente para perdonarnos, para restaurar nuestras vidas, para llevarnos a la salvación y a la vida eterna. Si alguien se me está durmiendo, dele un codazo. Yo le doy permiso que le dé un codazo. Que no se me duerma nadie. Le iba a decir que le jale los pelos, pero no. No, no quiero que le jale los pelos. Ok, entonces, el sacrificio de Jesús es suficiente, hermanos. Los reformadores se enfrentaron a las más oscuras tinieblas, hermanos. Yo quiero que te pongas, o sea, te quiero llevar a ese momento. El momento no era fácil. Había tinieblas al interior de la iglesia. Porque ellos se enfrentaron a eso y tenían que venir con este libro y hablar de las verdades del Evangelio de Jesucristo. Vaya a Jeremías 51, capítulo 20. Jeremías 51, perdón, versículo 20. Y si alguien, alguien ahí que no tenga Biblia, compártale su Biblia. Jeremías 51. Cuando lo tenga, dígame, ahí estoy. Jeremías fue un profeta, hermanos. Fue un hombre de Dios. Dice aquí la palabra. 20, versículo 20. Martillo me sois y armas de guerra. Y por medio de ti quebrantaré naciones. Y por medio de ti destruiré reinos. Por tu medio quebrantaré caballos y a sus jinetes. Y por medio de ti quebrantaré carros. Y a los que en ellos suben. Asimismo, por tu medio quebrantaré hombres y mujeres. Y por medio de ti quebrantaré viejos y jóvenes. Y por tu medio quebrantaré jóvenes y vírgenes. Versículo 23. También quebrantaré por medio de ti al pastor y a su rebaño. Quebrantaré por tu medio a labradores y a sus yuntas. A jefes y a príncipes quebrantaré por medio de ti. Fíjate, Dios estaba dándonos la palabra a Jeremías el profeta. Y le estaba diciendo Dios a Jeremías. A través de tu boca, a través de tu vida voy a quebrantar todo lo que se oponga a mi propósito. Dios está diciendo en este tiempo que quiere poner en tu boca palabra tal que esté tan apegada a la palabra de Dios. Que a través de lo que tú prediques y a través de lo que tú vivas. Se quebranten todas las obras de Satanás. Hombres y mujeres que se oponen al evangelio van a ser quebrantados. No importa que posición tengan en esta tierra. Puede ser desde alguien insignificante hasta un gobernante de la tierra. Si se opone al propósito de Dios. La iglesia tiene la voz y la autoridad para que a través de tu oración. Esa persona sea quebrantada. Y eso es lo que le estaba diciendo Dios a Jeremías. Por medio de ti. Por medio de ti. No era fácil para Jeremías. Jeremías era un profeta y los profetas normalmente están en soledad. Nadie quiere escuchar a los profetas. A los verdaderos profetas de Dios. Hoy se han levantado muchos profetas que te dicen cosas bonitas. Y todo el mundo corre para que te bendiga. Ay sí, sí. Pero cuánto de esa palabra viene de Dios. Es para endulzar el oído nada más. O es para darle dirección a tu vida. La palabra del profeta también te tiene que confrontar. Ay no me gustó ese profeta porque me dijo cosas que no me gustaron. Pues sí, porque quieres que te endulce el oído. Pero qué si estás en pecado. Qué vas a hacer si te está hablando el profeta. Vas a hacer caso omiso a la palabra de Dios. Te vas a traer juicio para tu vida. Y los juicios de Dios son terribles hermanos. No estamos jugando con Dios. Con Dios no se juega. Cuando Dios habla a través de boca del profeta. Hay que estar atentos. Y obedecer inmediatamente. No después de 20 años. Cuando ya estés tirada en una cama. O tirada en una cama con cáncer. Porque desobedeciste al Señor. Entonces Jeremías no tenía la tarea fácil. Dios le dijo yo te voy a usar. Y eso fue lo que hizo con los reformadores. Para que quebrantarán todo sistema religioso que había en ese entonces. Que se había metido tinieblas a la iglesia. Y entonces estamos hablando de esta palabra. Que Dios está dando a profeta. Y que Dios le dio a muchos de los reformadores del tiempo de la reforma. Valga la redundancia. Y uno de ellos fue John Wycliffe. John Wycliffe. A ver todos digan Wycliffe. Wycliffe. John Juanito Wycliffe. Que se le conoció como el traductor de la Biblia. ¿Cuántos habían escuchado hablar de John Wycliffe? Una persona nada más. Los demás no. Bueno John Wycliffe vamos a hablar de él. Él fue un reformador. Y que reformador. ¿Sabes qué es lo que me gusta a mí mucho? Leer las biografías de hombres de Dios. Mujeres de Dios. Me inspiran. Me retan. Me despabilan. Me dice el Señor. Me habla a través de ellos. Dicen. ¿Qué estás haciendo tú en este tiempo, Víctor Zahid? Y cuando yo miro la biografía de hombres de Dios. Digo. Señor, no estoy haciendo nada. No estoy haciendo nada. Estoy como dormido. Comparado con la vida de esos hombres. Yo sé que Dios da unciones. Yo no puedo pedir la unción de Elías. A lo mejor Dios me quiere dar la unción de Jeremías. O la unción de otro hombre. Cada día. Dios reparte unciones. Según Él quiere. ¿Verdad? Pero cuando yo me comparo con esos hombres de Dios. Digo. Señor. Qué fervor. Qué unción. Como la hermana Martita. Hoy. Fuego de su boca salía. ¿Verdad? Y las demás mujeres que estaban compartiéndonos. De lo que Dios está haciendo en sus corazones. No hizo. Está haciendo. Porque esto no va a parar. Yo profetizo que no va a parar eso. Apenas comenzó algo nuevo en sus vidas. Y no va a parar hermanos. Amén. Y entonces. Vemos que. John Wycliffe. ¿Verdad? Fue conocido como el traductor. De la Biblia. Y fíjense lo que declaró. John Wycliffe. Dijo. Mientras tenga aliento. Mientras tenga aliento. Hablaré y defenderé. La palabra de Dios. Estoy dispuesto. A defender. Lo que creo. Aún. A costa. De mi propia. Vida. Que fuerte. Este varón. Estoy hablándote de. Del año mil. Trescientos. Mil. Cuatrocientos. Después de Cristo. Hace seiscientos. Años. Atrás. Vivió este varón. Wow. Él creía. Que todos. Fíjate lo que él creía. Te estoy hablando. Seiscientos años atrás. Él creía. Que todos. Podían conocer a Dios. De manera íntima. Y personal. Que revelación. Yo digo. Wow. Este hombre. Lo necesitamos. Hoy. Aquí. En las iglesias. En el dos mil catorce. Wow. Seiscientos. Años. Atrás. Hermano. Yo quiero que tú veas. Lo que estaba sucediendo. En la vida de John. Y dice. Y otra cosa. Que también él decía. Él también. Decía. Que Dios. Que Dios. Podía. Que todo mundo. Podía hablar con Dios. Todo mundo. Podía tener comunión. Con Dios. Y sabes que. Para el sistema religioso. Del tiempo de John. Wycliffe. Esto era. Totalmente contrario. Porque. Ellos decían. En la iglesia cristiana. Ya. En ese tiempo. Ya era católica. Romana. Apostólica. Romana. Ellos creían. Que Dios. Solamente. Hablaba a través del pan. Entonces. Cuando. Empezaron a escuchar. A John Wycliffe. ¿Qué está diciendo este hombre? Lasfemia. Pero. Que revelación. Porque eso es lo que la Biblia dice. No es algo. No es algo que. Solamente fue hace. 600 años. Dios. Siempre ha hablado. A quienes le buscan. Amén. Y entonces. Este concepto. Choca. Con el pensamiento. Que reinaba en ese tiempo. Wycliffe. Se le conocía. Como la estrella matutina. De la reforma. La estrella. Matutina. De la reforma. Nace en el año. Mil. Trecientos. Trecientos. De nuestra era. Y a los treinta años. Fíjate a los cuantos años. A los treinta años de edad. Comienza con este trabajo. De la reforma. En la iglesia. En este tiempo. Los sacerdotes dominaban. Verdad. La política. El comercio. La educación. Todo. Era controlado. Por el clero. Todo. El dinero. Todo. Los gobernantes. Los reyes. Los ponían. Y los quitaban ellos. Todo era gobernado. Por el clero. Y. Él ingresa a la universidad. De Oxford. Él nació en Inglaterra. Él ingresa a la universidad. De Oxford. A los dieciséis años. ¿Cuántos tienen aquí. Dieciséis años. Aparte de mí. Nadie tiene dieciséis años. Veinte años. Veintidós años. Cinco. Ahí va subiendo la cuenta. Por ahí. Pues bueno. A los dieciséis años. Entra a la universidad. Y en ese tiempo. Se usaban las. En ese tiempo. Las universidades. O más bien. Quien quería ser un sacerdote. De la iglesia. Tenía que entrar a la universidad. Y dentro de sus estudios. Se graduaba. Se titulaba como sacerdote. Entonces. Él quería. Estudiar por eso. Porque quería servir a Dios. A los dieciséis años. Bien jovencito. Y. Se distinguió por estudiar las escrituras. La gente que le conocía. Sabía que John Wickley. Continuamente estaba meditando en este libro. Siempre estaba meditando. Y él dijo. Una vez. Dijo. La Biblia. Tiene la última palabra. La Biblia. Tiene la última palabra. Había. Obscurantismo. En el templo de John Wickley. Había mucho obscurantismo. Acuérdense que le platiqué de los papas. Ya no le platiqué de uno. Pero. Este es muy fuerte. Y está en historia. Es histórico hermanos. Yo no les vengo a inventar nada. Esto ya no se los conté. Dentro de la historia de la iglesia. Cristiana. Católica. Hubo un papa. Que se levantó. Que le descubrieron. No era hombre. Era mujer. Entró. En todo el sistema religioso. Y ya cuando murió. Porque parece ser que se subió un caballo. Y el caballo. Relinchó. Y se cayó. El papa. Lo llevan al hospital. Y cuando lo están tratando de atender. Se dan cuenta que era mujer. Y que estaba embarazada. Para que se vea. Para que vea el oscurantismo. Y las tinieblas que se viven al interior de la iglesia. Y tenía moríos con otro cardenal. O con otro sacerdote. Fuerte hermanos. Y nadie lo había descubierto. Hasta ese momento. Entonces. Dese cuenta lo que se estaba viviendo. En ese momento dentro de la iglesia. Otra cosa que les puedo decir. Es que. No había traducción de la Biblia al inglés. La única versión que había. De las escrituras. Era en latín. Según la iglesia. ¿Verdad? Católica decía. Que. El latín. Era el idioma de los ángeles. Y el latín. Era el idioma. De los más eruditos. Sacerdotes. Dentro del. Consejo religioso. Y por eso estaba escrita en latín. De hecho. No hace mucho tiempo atrás. Aún en nuestra propia nación. Muchas. Misas. En iglesias católicas. Se ofrecían en latín. No se ofrecían en español. Toda gente. Pues se dormía. ¿Va? Pues si. Como les dije. El domingo antepasado. Si en su propio idioma. Les habla uno. Les predica en español. Se me andan durmiendo. Y no entienden. Pastor. Pues yo no le entendí nada. ¿Qué no entendiste? Pues nada. En latín. Menos hermanos. Menos. ¿Verdad? Y entonces. No había traducción de la Biblia. En inglés. Y. En este mismo periodo. Surgieron. Las indulgencias. Y el cobrar los servicios. Del bautismo. Y de las bodas. Y de todos estos. Sacramentos. Que la iglesia católica. Tenía al interior. Y no se asusta. No solamente. Le comento. De lo que sucedía. En la iglesia católica. Hoy día. En nuestra iglesia evangélica. Cristiana. Hay muchos pastores. Que ya están empezando. A cobrar. Las bodas. Los bautizos. Y eso no está bien. No debe de ser. Pastor. Me puede decir. Sí. ¿Cómo no? Tanto. Iglesias cristianas. Se están cobrando. Eso es terrible. Por eso le digo. Que la iglesia cristiana. Necesita una reforma. Una reforma. Y. Dándose cuenta. De ello. John Wycliffe. Veía todo esto. No se quedó callado hermanos. Se levantó como un hombre valiente. Y empezó a hablar. Y empezó a exponer. Todo lo que estaba pasando. Y se trajo muchos. Muchos. Muchos enemigos. Muchos. Empezaba a exponer. Lo que. El papado estaba haciendo. Y los sacerdotes. Y la corrupción que había. Ahí dentro. Al interior. Fíjese que él llegó a ser encargado. De la parroquia. De la universidad. Donde él estudiaba. Llegó a ser también maestro. Profesor. De la universidad de Oxford. Y en el año de 1369. Obtuvo su primer título. De teología. En el año 1371. Fue reconocido. El teólogo. Y filósofo. Más erudito. De la universidad. De Oxford. O sea que. John Wycliffe era. Muy inteligente hermanos. Porque buscaba la presencia de Dios. Porque leía las escrituras. Y lo respetaba mucho. En la universidad. Por lo que sabía. Él era un hombre. Preparado hermanos. Y así también. Aquí dentro de la iglesia. Usted y yo. Tenemos que ser hombres y mujeres. Preparados. Prepárese hermano. Prepárese. No pues yo ya. Para estudiar ya. No hermano. Prepárese. Mértase en un instituto teológico. ¿Verdad? Prepárese aún más. Aprenda. Sea un hombre de Dios. Una mujer de Dios. No importa cuántos años tengan. Tengo dos clientas en mi. En mi. En la empresa. Que tengo. Atiendo a dos señoras. Las dos señoras. Ya tienen sus 75 años. 74. Se acaban de recibir en la universidad. Como a los 70, 69 años comenzaron a estudiar la carrera. No la habían podido terminar porque se casaron jovencitas. Dejaron la carrera truncada. Y se dedicaron a crear a los hijos. Y dijeron no. Vamos a terminar la universidad. Y se pusieron a estudiar. Y ya terminaron la universidad. A los 75 años de la universidad. Y no son cristianos. ¿Qué de usted? ¿Qué va a hacer? No, yo ya estoy grande para esas cosas. Yo trabajo. Se puede hermano. Se puede. Si usted quiere. John Wycliffe se preparó. ¿Amén? En el año 1372 recibió su doctorado en teología. Y John dijo que el Papa. Que en ese tiempo era Gregorio XI. Se ocupara de las cosas espirituales. ¿Qué pantalonsotes tenía John Wycliffe? Decirle al Papa. Ocúpate de las cosas espirituales. En vez de andar metido en otras cosas. Era valiente el John. Juanito. Él se opuso. A que el Papa tuviera grandes territorios. Porque el Papa. Que vivía en Roma. Tenía grandes territorios en Inglaterra. Y decía. ¿Qué hace un romano? Un sacerdote romano. O un Papa romano. En Inglaterra. O sea. Por eso le decía. Que se ocupara. ¿Verdad? De las cosas espirituales. Miren. En ese tiempo. Y no sé. En algunos países. Yo creo que todavía. En ese tiempo. Si moría alguien en Inglaterra. Sin dejar testamento. Todo lo que tenía esa persona. Se le quedaba a la iglesia. ¿Cómo ve? Eran listos los muchachitos. ¿Verdad? Fíjense. John se enfrentó al Papa. Y le dijo. No puede haber dos soberanos sobre Inglaterra. O el rey Eduardo. O el Papa. Y nosotros los ingleses. Escogemos. Al rey Eduardo. Eduardo. Wow. No. Pues tenía un montón de enemigos. John Wycliffe. No lo querían. ¿Sabe qué hizo John Wycliffe? Lo que me enseña su vida. Es que aprovechó la oportunidad. Dejó huella. Y usted y yo. Tenemos la oportunidad. De dejar huella. En este tiempo. Donde estemos. John Wycliffe. No toleró. Todo aquello. Que iba en contra. De la voluntad de Dios. Habló. No importa. Cuántos enemigos. Echó encima. Él habló. Lo que Dios. Le estaba diciendo. Que hablar. Fíjense. El conocimiento. De la Biblia. Lo llevó a distinguir. Entre lo falso. Y lo verdadero. Fíjense lo que le estoy diciendo. El conocimiento. De la Biblia. Lo llevó a descubrir. A descubrir. Lo que es falso. Y lo que es verdadero. En este tiempo hermanos. Tú necesitas. Esta palabra. Para saber. Que es lo bueno. Y que es lo malo. De la vida. De tu vida. Esta te da. Discernimiento espiritual. Dice la palabra de Dios. Que en los últimos tiempos. La gente. A lo bueno. Le va a llamar malo. Y a lo malo. Le va a llamar bueno. Y sabes que. Lo más triste. Es que dentro de la iglesia. Está sucediendo eso también. El pueblo de Dios. No está discerniendo. Que es bueno. Y que es malo. Para su vida. Y esto te da discernimiento. John Wycliffe. Meditaba de día y de noche. Con esta palabra. Y le dio sabiduría. Para saber que era bueno. Y que era malo. Y otra cosa. Podemos hablar de este varón. De Dios. Él abrió la Biblia. Y la iglesia la cerraba. Él abrió las escrituras. Y predicaba. Y la iglesia. Le decía que era pecado. Se dio cuenta. Que las enseñanzas de la iglesia. Estaban llenas de mentira. De engaño. Y de corrupción. Se enseñaban falsas doctrinas. Y la gente las seguía. Pecaban tanto. Los que les enseñaban. Esas falsas doctrinas. Como quienes las obedecían. Ahora sí que no hay. Esa frase. ¿Cómo dicen? Que no hay. Cuando uno comete el error. Y el otro no sabía. ¿Cómo se llama eso? ¿Quién hay un abogado aquí? Que me fue la expresión. Que usan los abogados. Que cuando no tenían la culpa. No, pues yo no sabía. Yo compré sin saber que era robado. ¿Cómo le llaman eso? ¿Eh? Cómplice. Compradores de buena fe. ¿No? Dicen. Compran un coche robado. Y lo cachan con el coche robado. Y dicen. Es que yo era. Yo compré sin saberlo. Y le ordenaban. Le dejaban. Bueno. Deja el coche. Ya váyase. Ahora no. Ahora en nuestra. Legal. Hoy. En estos días. Las leyes. Si tú compras un coche robado. Tanto el que lo robó. Como tú. Los dos. Son culpables. Y así es. En ese tiempo. Tanto los que enseñaban. Falsas doctrinas. Eran culpables. Y eran pecadores. Como las que las creían. Y las seguían. Por no leer la Biblia. Por no escudriñarla. Y hoy día. Hermanos. Así. Se los puedo decir. Hoy en día. Dentro de la iglesia cristiana. Hay muchos. Los ministros. Que están enseñando. Son falsas doctrinas. Y ahí van. Y saben por qué pasa. Porque no leen la Biblia. Entonces es que el pastor lo dijo. Esta Biblia está por encima de cualquier hombre. Lo que pasa es que se viene con el pensamiento del catolicismo. Es que el Papa lo dijo. En el sistema católico. La autoridad máxima la tiene el Papa. Y no debe de ser. La palabra está por encima de cualquier hombre. Y mucha gente llega a las filas del cristianismo con esa ideología. Y no lee la Biblia. Pues es que el pastor dijo. Allá la Biblia y lea. Nosotros los pastores nos podemos equivocar. ¿Verdad? Así es hermano. Miren. Lo voy a decir. Acaba de salir una revista. No lo voy a hacer comercial. Una revista nada más voy a decir. No voy a hacer comerciales. Y esta revista sacó todo un especial de sectas. Que están en México. Y me encontré con una. No voy a decir tampoco el nombre. Y dice aquí. Incluso lo subrayé. En amarillo. Es una iglesia que cuando yo les diga. ¿Quién es el líder? Normalmente dice ¿De dónde viene el líder? El líder viene de Brasil. Ya ustedes lo van a ver. Estoy hablando. Dice un estudioso que hace este reportaje. Dice. Escribe él. Leo como está escrito. Usted llega a ese grupo. Le diagnostican su mal. En caliente lo exorcizan. Y no tiene que hacer el trabajo de base. Que realizan un feligrés. Como un evangélico que dedica 10 horas semanales. A su iglesia. O un católico que dedica una o dos horas. En cambio si usted va con los. Aquí dice. Con los de la universal. Le diagnostican. Y usted paga y lo libera. ¿Por qué? ¿Sabe? Que el líder de esta secta. Está en la revista de Forbes. Como uno de los hombres más ricos. Dios se ha hecho multimillonario. Ha metido el mercantilismo a la iglesia. Y hay cientos y miles de hombres y mujeres que van a esas reuniones. Porque no conocen la palabra de Dios. Son engañados. Por ese tipo de personas que usan la Biblia. Pero a su modo. Tuercen los escritos para que la gente crea que es de Dios. Y eso es nada más un ejemplo. Hay un montón de sectas. Que se han infiltrado. Doctrinas de demonios. Que se han infiltrado dogmas de hombres. Que están enseñando mentiras y engaños. Y ahí va. ¿Y saben cuál es su mercado? Estaba en el reportaje que está escribiendo este hombre. Dice. Identifica cuál es su mercado. De este movimiento. De esta secta. Son gente con mucha necesidad. En Europa. Quisieron establecer. La iglesia también. Su movimiento. Y les está costando trabajo. Porque normalmente allá la gente no tiene tanta necesidad. Económica. Todo lo que es Latinoamérica. La gente tiene mucha necesidad. Y está dispuesta a hacer cualquier cosa. Vender su casa. Vender su coche. Para obtener la supuesta bendición. Que le prometen. Y eso no nada más sucede en esa iglesia universal. Aún en la iglesia cristiana evangélica. Sucede hermano. Acte con nosotros. Usted llame ahora. Y yo voy a orar por su problema. Y Dios le va a responder. Y entre más de. Más bendición va a caer sobre usted. Y hay muchos que están cayendo en eso. Muchos. Más de lo que usted se imagina. Yo de broma les decía la otra vez. ¿Quieren que llenemos aquí? Mañana lunes mando a poner una lona allá afuera. Pague y deje de sufrir. Sí. Y la gente con tal de no sufrir. Viene y paga. Vaya y deposita en la cuenta tal. Tiene su fichita. Y ahorita oramos por usted. Y se llena aquí. Ni cabríamos aquí hermanos. Pero eso no es el evangelio verdadero. Ese no es el evangelio verdadero. El verdadero evangelio de Jesucristo está aquí. Amén. Ya vuelve justo en el blanco. Para ti que eres un profesional de la belleza. De Lormte Consciente. Con toda la línea de cocoro. Cepillería. Diversos tipos de tijeras en titanio y cobalto. Toda una gama de accesorios y cubridores. Además secadoras de ozono, iones y cerámica. Así como también planchas alaciadoras de cerámica y titanio. Lo último en tenazas, waymaster y giratorias. Y desde Italia diversos modelos de sillones hidráulicos. Y en tecnología lo más avanzado en climazones y equipo de secado. Visítanos ya. De Lormte. De Lormte. Chedragui, Coagunahuac. Teléfono 228-0881. Ya mero llegamos, apúrate. La fila está larguísima. No vamos a llegar a tiempo. Papá, avanza sin tranza. Ah, tiene razón, mija. Es mejor avanzar sin tranza. Decirle, avanza sin tranza. Ok. Y si alguien quiere tener más información sobre lo que estás haciendo con todo este grupo de personas. Con mucho gusto, me pueden escribir a mi correo electrónico dnlvalles.gmail.com. Lo repito, d de Daniel, n de nariz, l de lauravalles.gmail.com. A vuelta de correo les mando toda la información. Perfecto, pues ahí está, ¿verdad? Estamos a favor de movimientos como el que estás presidiendo. Libres de corrupción, avanza sin tranza. Muy bien, ahí está. Y eso y más estaba pasando en el tiempo de John Wycliffe. Mentiras, engaño, corrupción. Tenemos que abrir las escrituras, hermanos. Cuando usted abra las escrituras, le va a pasar lo mismo que a Wycliffe. Se le van a abrir sus ojotes así, espirituales. Y va a ver todo. Y nadie lo va a poder callar, hermanos. Nadie lo va a poder callar. Usted no se va a poder quedar callado. Usted va a ir y usted va a hablar de Jesucristo. Usted va a hablar del Redentor, del Rey de Reyes, del Señor de señores. Del único digno de alabanza. Se le van a abrir los ojos, hermanos. Mire, cuando yo estaba en otra congregación, yo era el líder de evangelismo. Yo convocaba a la iglesia para ir a evangelizar a los hospitales, a la cárcel. A todo donde el Señor me decía, a las plazas. Y miren, iban bien poquitos. De una iglesia como de mí, iban 15, 10, 12. A veces llegaban hasta, me llegó casos que nada más llegaba una sola persona. Una sola persona. Y a veces, nadie llegaba. Y yo solo tenía que evangelizar. Y entonces, hubo momentos, hermano. Para mí fue una lucha, no se cree que era así como que, ay. No, no vinieron. Me entristecía. Me ponía a llorar. Señor, ¿por qué tu iglesia no responde? ¿Qué les pasa? Y mientras yo oraba una ocasión, Dios me mostró, mientras oraba, dijo el Señor. Dice, todos los que vienen, cuando tú convocas, es gente que lee la Biblia y gente que ora. La gente que no viene, excepto, hay excepciones, yo sé. Pero la mayoría de la gente que no viene, es porque no ora y no lee la Biblia. No conoce a Cristo. Lo que nos contaba la hermana Rosalba, el testimonio de este jovencito y su papá quemado. No conocen a Cristo, me decía Jesús, me decía el Señor en oración. Es que no me conocen. Por eso no saben de mí y no pueden anunciar a alguien que no conocen. Lo que ellos necesitan, me decía el Señor, necesitan conocer. Porque cuando tú conoces algo, no te quieres quedar callado. Cuando vas a un lugar de vacaciones, un fin de semana, que vas a un parque, a una laguna, a un río, a algún parque de diversiones, regresas y se lo quieres contar a todos. ¿No es cierto? Uy, estuvo bien padre. Y te metías a unas cavernas, y luego te aventabas al agua, y luego salías, y te venía la ola, y venía un tiburón. Ah, no, el tiburón no. ¿Quieres contarlo, hermano? Estás tan impactado. Y entonces cuando tienes encuentros con Jesús en oración, cuando conoces a Dios en la palabra, no te puedes quedar callado. Te subes al taxi, y luego lo empiezas a compartir al taxista, te vas en la cola de las tortillas, ya le estás compartiendo a la señora de las tortillas. No puedes quedarte callado. Porque lo conoces, y quieres que las demás personas lo conozcan. Y entonces me dijo el Señor en oración, no te aflijas, lo que pasa es que ellos no me conocen, tú sí me conocen. Y entonces cambió mi actitud, porque sí me molestaba que la gente no fueran, hermano. Sí, te puede, cómo no, estás solo en un hospital donde ves un montón de gente necesitada, y con mis tortas en un lado y con mi garrafón de agua en el otro. Y yo dije, pues me comeré una y un vaso, pero lo demás no me va a caber. ¿Verdad? Y mira, ¿sabes cómo Dios me premiaba? Cuando yo dije, bueno, pues primero voy a repartirlo, porque pues esto solamente sabe bien cuando está calientito. Y entonces me acercaba y le dije, Señor, buenas tardes, mire, le traigo una torta y un vaso al donado. Y se me cambia, me dice, ¿cuánto es? No, 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 es un regalo de Dios. Se le rodaban las lágrimas. Y Dios me premiaba con eso. Dice, ya ves, qué importante es hacerlo. No les has hablado de mí todavía, pero el acto mismo está hablando más fuerte que lo que pudieras decirles. Entonces yo comprendí, entonces lo que empecé a hacer es a orar al Señor. Le dije, Señor, deja que tu iglesia te conozca, que experimenten tu amor, que experimenten quién eres tú verdaderamente. Y van a querer correr por servirte. Ya no voy a necesitar decirles, solitos van a ir. Me pasó una hermana que comenzó con, déjenme apagar la alarma, porque ya me está avisando que ya me tengo que ir. ¿Me voy ya, hermanos? Me pasó una vez que una hermana se me acercó, yo estaba liderando todavía el departamento de evangelismo, y se acercó una hermana y me dijo, hermano, yo se los platicé a algunos de ustedes, yo sentí ir el fin de año a llevar tortas a los chicos, a la gente en los semáforos. Yo no la invité, yo no le dije nada, ella sintió por el Espíritu Santo ir y llevar las tortas. Y comenzó un ministerio muy hermoso ahí que duró como año y medio. Y se fueron agregando más personas, iban a los semáforos, repartían tortas, le compartían la palabra, y así iban como por ocho o diez semáforos todos los sábados en las tardes. Iban y llevaban. Era un ministerio muy hermoso. Dejó de hacerse, desconozco por qué se dejó de hacer, pero ese sentido se lo puso Dios a una hermanita de la congregación. Y yo le dije, ¿cómo no? Vamos. La acompañé un par de veces. Otro hermano iba al hospital, ¿verdad? O sea, Dios empieza a poner carga. O sea, un hermanito, me acuerdo que ya partió con el Señor, me decía, hermano, ¿cuándo vamos a ir a la prisión? El hermano Maleno, ¿cuándo vamos a ir a la prisión? Y ahí me quedé, no sé si llegó alguna vez a ir a la prisión, si fue, gloria a Dios, bendito sea el Señor. Entonces, cuando yo empecé a orar en otra dirección, Dios empezó a poner esa carga sobre la invencia. Ya no necesitaba convocarnos yo, el Espíritu Santo los convocaba. Y eso estoy orando por ustedes, hermano. Por los que no han ido al hospital, por los que no han ido a las plazas. Que el Espíritu Santo empiece a poner esa carga en sus corazones. ¿Amén? Y John Wycliffe tenía esa carga por las almas. Él tenía carga por lo que estaba viendo dentro de la iglesia. Y caminamos, después de este testimonio que les acabo de dar, dentro de la iglesia empezaron a pasar cosas, ¿verdad? Cuenta la historia que John Wycliffe se preguntaba a sí mismo, ¿cómo expongo esta corrupción? ¿Cómo? ¿Cómo empiezo a decir lo que está pasando al interior de la iglesia? Porque yo quiero decirle que era un sacerdote, él, de la iglesia cristiana católica. O sea, él estaba dentro de la iglesia. Estaba dentro de ese sistema religioso. Él se estaba dando cuenta de muchas cosas porque tenía tiempos con Dios, porque leía la palabra. Pero su pregunta era, ¿cómo expongo esta corrupción? Y oraba. Y el engaño era tan tremendo que revelarlo en una sola vez sería abrumador para la iglesia. Así que decidió hacerlo poco a poco, sabiamente. En el año de 1376 escribió tratados sobre la codicia y la avaricia. Y se puso en contra del enriquecimiento de los líderes religiosos. Y ¿sabe qué? El mensaje de la iglesia cristiana de hoy en día es, de la cristiana evangélica, es Dios te quiere prosperar. Dios te quiere prosperar. Te dice, eso te quiere decir los falsos maestros, los falsos enseñantes. Una doctrina que no es así como debe de enseñarse. Así no debe de ser, hermano. Es una vergüenza lo que se está predicando en muchas iglesias. ¿Usted qué piensa? ¿Cree que Dios quiera prosperarnos o quiere que Dios nos quiere llevar a la plenitud de Cristo Jesús? ¿Qué es lo que dice? ¿O a poco Jesús les dijo a sus discípulos? Vengan, yo les voy a dar todo. Vamos a una compañía de pescados acá. Padrísima. Con máquinas que empaquen y exportemos. Jesús no les dijo eso a sus discípulos. Él les dijo, yo los voy a hacer pescadores de hombres. Sí. Eso fue lo que Jesús enseñó. ¿Dónde está de que no? Tú pacta conmigo, yo te voy a hacer millonario. Esa es la falsa prosperidad. Una enseñanza terriblemente que se está propagando en muchas, muchas, muchas congregaciones. Y sabe cuál es lo peor que la gente las cree. Ahí va la gente. Ya deposité, ya aboné, ya hice. Nunca vas a volver a ver tu dinero. No lo vas a volver a ver. El obispo de Londres se sintió ofendido con todos los escritos de John Wycliffe y manda a llamar a Wycliffe para estar ante un sínodo de obispos acusándolo de hereje para que respondiera esto que estaba tan propagando por sus escritos. En el año de 1377. Y John acude a la Catedral de San Pedro, ahí en Londres. Y pues acudió a lo que le habían convocado, ¿verdad? Y en ese tiempo ya contaba con muchos seguidores John Wycliffe. Y entonces, pues se armó. Cuando él se presentó y defendió sus posturas, pues que se arma, hermanos, ahí. Todos los que estaban ahí, empezaron los que lo defendían y ahí se armó una trifulca. Y John Wycliffe que se va y salió ileso. No le pasó nada, gracias a Dios. Y luego, ante esta situación, el Papa Gregorio VIII, onceavo, perdón, al enterarse de que el juicio había sido un total fracaso, un rotundo fracaso, entonces lo que él hace es emite cinco bulas papales. ¿Qué es una bula? Con B de bueno, bula. Bula es un documento sellado con plomo sobre asuntos políticos o religiosos, en cuyo caso, si está autentificado con el sello papal, recibe el nombre de bula papal. Son escritos que el mismo Papa emite y que el mismo sella y son, pues, ley. Y entonces el Papa Gregorio, cuando vio que era un fracaso este juicio que le hicieron o trataron de hacerle a Wycliffe, saca cinco bulas papales. Una decía, a los eruditos de Oxford, les dijo, ¿cómo habéis permitido que brote la cizaña en medio del trigo? Y entre el trigo puro de vuestra gloriosa universidad, dice, y lo peor, permitieron que siga creciendo. O sea, como diciendo, pues se le salió de las manos a este muchacho, a Wycliffe, y todavía me permiten que siga creciendo. Otra bula dijo, si no silencian a Wycliffe, sus almas correrán peligro. Eso les dijo a los obispos de Londres. Entonces, si Oxford no cae al hereje Wycliffe, ya no recibirán el apoyo de Roma. Le dijeron hereje. Entonces se juntaron un grupo de eruditos para apoyar a Wycliffe. Y le dijeron al Papa Gregorio XI, le dijeron, con todo respeto, las afirmaciones de John Wycliffe, aunque no suenan bien, no son erróneas. O sea, ya se le estaban poniendo al Papa. O sea, era muy fuerte, ¿eh? Le estoy hablando de hace 600 años, hermanos. Era todo un sistema religioso. Pues esto provocó que se desatara un gran, gran problema, hermanos. Una vez que Wycliffe es citado a la corte para responder los cargos que el mismo Papa le hizo, y esto era grave porque ya era el Papa que lo estaba convocando, ya no era el grupo de sacerdotes de Londres, sino ya era el Papa que lo convocó a una corte, y ahí directamente tenía que responder a las acusaciones que el Papa le estaba haciendo. Igual que le pasó a este Martín Lutero, nada más que Martín Lutero es posterior a John Wycliffe. Y estando ahí, dice la historia, que estaba de pie ante decenas de obispos y de sacerdotes, y escuchó las acusaciones que el Papa le hizo, y él contestó. Fíjense lo que contestó, ¿eh? Niego que el Papa tenga derecho al dominio político, al dominio civil, y tampoco puede calificar o descalificar por medio de sus bulas. Ahí, en esa corte, ¿con qué autoridad se paró? Con un montón de sacerdotes y de obispos ahí, y ahí el Papa. Me recuerdo el pasaje de Pablo cuando lo fue llamado también delante del rey Agripa, ¿se acuerdan? Se paró, y Pablo no crean que estaba bañadito, rasurado, con sus tapitas, estaba todo sucio, sin afeitarse, con las cadenas en las manos, sin comer, y ahí lo pararon delante de todos aquellos hombres en el tiempo del rey Agripa. Les predicó, le predicó al rey Agripa. Y hasta el rey Agripa le dice, por poquito, casi me convierto en cristiano, Pablo, casi. Pues por ese casi está en el infierno ese rey Agripa. Así hay algunos que te dicen, híjoles, hablas tan bonito, y las cosas que me dicen, casi me convierto en un cristiano como tú, pero híjole, pues por ese casi te vas a ir al infierno, y no te conviertes. Y así se paró Wicklip delante de esa corte, y que cita el libro de los hechos. Miren, síganme con el libro de los hechos. Hechos 5.25, wow. Ay, señor, dame, dame una porción del espíritu de John Wicklip. Qué varón. Así necesitamos hombres. 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 Mujeres. Ya están en 5.25. Ya, se los voy a leer, 25 en adelante. Ahí están. Pero viniendo uno, esa fue la lectura que él tomó en ese momento, pero viniendo uno, les dio esta noticia. He aquí, los varones que pusiste en la cárcel, están en el templo y enseñan al pueblo. Entonces fue el jefe de la guardia, con los alguaciles, y los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó, versículo 28, diciendo, No os mandamos, estrictamente, que no enseñaseis en ese nombre, y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. 29, respondiendo Pedro y los apóstoles, dijeron, Es necesario, obedecer a Dios, antes que a los hombres. Wow. Se quedaron atónitos todos los sacerdotes. Porque eso que estaba sucediendo en el libro de los hechos, era lo que estaban haciendo con June Wycliffe en ese momento. Le estaban prohibiendo que predicar a Cristo, y a este crucificado. Y él les dijo, es necesario, primero, obedecer a Dios, antes que a ustedes. No supieron qué hacer. Se quedaron atónitos. No supieron qué hacer. La Biblia es antes que cualquier libro, y que cualquier hombre, hermanos. Los acusadores de Wycliffe se quedaron mudos. Nadie, escúchame bien lo que te voy a decir, nadie antes había desafiado al Papa. Nadie. Dios puso un espíritu diferente en Wycliffe. Un varón de Dios, un varón valeroso, un varón que tenía de nuevo para hablar. Y no habló con odio delante del Papa, habló con amor. Porque ese es el mensaje que nosotros predicamos, hermanos. Amén. Y se volvió a armar ahí, hermanos, una trifulca. Se arman los catorrazos. Unos contra otros. Porque había un montón de gente que ya estaba siguiendo a Wycliffe. Y Wycliffe que sale otra vez ileso, hermano. No le pasó nada. Así es cuando nosotros seguimos a Cristo. Dios nos guarda. Amén. Y bueno, más adelante, pues ya le prohibieron predicar a Wycliffe públicamente. Le dijeron, si vuelves a predicar públicamente, te descomulgamos. Y por alguna sabia razón que Dios dirigió a Wycliffe, Wycliffe ya no más predicó públicamente. Pero no pudieron callar su pluma. Empezó a escribir. Muchísimo. Sobre todas estas cosas que se estaban viviendo al interior de la iglesia. Empezó a escribir mucho, mucho, mucho. A divulgar todas las cosas que se estaban haciendo. Y sabe qué? En lo secreto comenzó a preparar un grupo de personas. Les llamó a los hombres evangélicos. Y entonces estos hombres iban por toda Inglaterra, iban a las diferentes poblaciones y predicaban a Cristo. Y enseñaban a la gente la Biblia. En su propio idioma. Y yo declaro que aquí van a salir muchas mujeres evangélicas. Y hombres evangélicos. Y jóvenes evangélicos. Y niños evangélicos. Que van a predicar la palabra de Dios. Y así fue como se movió Wycliffe. Así es como empezaron a propagarlas. Enseñar las verdades del Evangelio. Y estos viajaron llevando esta palabra, las buenas nuevas, en su propio idioma. Denunciando también los abusos de la iglesia en Roma. Y en el año de 1378, 1378, declaró Wycliffe que las escrituras eran el único. Escuche bien lo que le voy a decir. No se me distraiga. Es el único fundamento de toda doctrina. Es el único fundamento de toda doctrina. Cualquier doctrina que tú escuches en cualquier lado, o que veas, o que leas. Ven y filtralo en la palabra de Dios. Y si está aquí hermano, entonces obedécelo. Pero si no está aquí, no le hagas caso. No obedezcas esa doctrina. No importa quien te la haya dicho. Así sea el apóstol interplanetario, o el apóstol mimín, pingüín, o como se llame. No obedezcas eso. Porque el filtro es la palabra de Dios. El filtro es la palabra de Dios hermano. Amén. Y él enseñaba eso. Él enseñaba eso. ¿Qué más les quiero decir? Quiero avanzar para allá, perfilarme. Pues no se hicieron esperar las, el clero. Comenzó a tachar los escritos de John Wycliffe de herejes. También sabe que decía, John Wycliffe decía que la Biblia no necesitaba una interpretación oficial del clero. Que cualquiera podía leer las escrituras, cualquiera. Él decía que las escrituras debían ponerse al alcance de todos. Por eso él la tuvo que traducir al inglés. La Biblia no estaba escrita en el inglés. Y él la comenzó a traducir. Él decía que la iglesia estaba conformada por aquellos que habían, esto me gusta, fíjese. Él decía que la iglesia estaba conformada por aquellos que habían verdaderamente nacido de nuevo. 600 años atrás él decía, nacidos de nuevo, convertidos verdaderamente. Yo les he predicado mucho, dentro de la iglesia cristiana, sea esta iglesia local, sea cualquier otra iglesia. Dentro de la iglesia no todos son cristianos. Hay muchos simpatizantes en la iglesia. Vienen porque les gusta el mensaje, porque les gusta la música, porque les gusta cualquier cosa. Pero no se han arrepentido, no se han convertido al Señor de verdadera manera. Y yo les digo así, y los que me están viendo por televisión también se los digo. Si no has tomado una decisión por Cristo Jesús y aunque vayas a una iglesia cristiana, no te vas a salvar. Las instituciones cristianas no te salvan. Y entonces, esta declaración que él hizo es, la iglesia está conformada por aquellos que verdaderamente han nacido de nuevo. O sea, que todos los que no habían nacido de nuevo, nada más estaban ahí, pues haciendo bulto. Pero esa oportunidad de volver a nacer de nuevo está abierta para todo el mundo. Amén. No necesitas obras. Cuando Nicodemo fue a ver de noche a Jesucristo, le dijo Jesús, para que tú puedas ver y entrar en el reino de Dios, te es necesario nacer de nuevo. Nacer de nuevo. Algunas de las herejías que Wycliffe atacó fueron la confesión auricular. Son enseñanzas de la iglesia católica. Confesarte delante de un sacerdote. Wycliffe lo desaprobó. También otra cosa que desaprobó, atacó las indulgencias. Las indulgencias era el pago que se hacía por aquellos que habían muerto en pecado y que estaban en el purgatorio. Si tú dabas una buena plata y pagabas misas gregorianas, va para afuera tu familiar del purgatorio. Esa era una mentira. En toda la palabra de Dios no hay ninguna porción que diga que hay un purgatorio. Hebreos dice que el hombre muere una vez y después de eso, el juicio. Decía Wycliffe que quienes vendían las indulgencias se ofende terriblemente a Dios. La salvación no se puede comprar y vender. La salvación y las bondades de Dios no se pueden comprar. Escuchen bien hermanos, no se pueden comprar como se compra un asno. Y muchas iglesias están vendiendo las bendiciones. Las venden. Me tocó hacer ir algunos años atrás a un congreso y todo iba bien. Solo uno de los predicadores subió. Desde que subió a mí no me dio paz. Y subió y empezó a decir, ¿quién tiene 10 mil pesos? Dios me está diciendo que quien tenga 10 mil pesos pase aquí al frente. Yo tengo que orar por él. Dije, me hubiera traído mi tarjeta de crédito, aunque sea. Y yo nomás dejé y dije, a ver qué está haciendo. Y sí pasaron unos hermanos. Y oró por ellos. Pero pues le tenían que caer con los 10 mil. No crean que nada más se los enseñó y se bajaron. No. Los pusieron en un cesto. Los depositan. Y lo dije, ¿quién tiene 5 mil? Y así. Y eso no me gustó. Las bendiciones, las bondades de Dios no se venden hermanos. No se venden. Y eso es lo que Wycliffe no podía tolerar. Y denunciaba. Dice, fíjense lo que decía Wycliffe. Era fuerte. O sea, le estoy diciendo que eso. Imagínense que esto lo escucharan por televisión o por radio. Esta declaración, fíjense. Les digo que aunque frailes y monjas canten en las misas que ustedes compren. Aunque funden capillas o colegios o vayáis en peregrinaciones. Nada de esto os llevará al cielo. Ni traerá a vosotros las bendiciones de Dios. Imagínense que usted escuchara a alguien decir eso hoy día. No, se le van así. Eso Wycliffe lo dijo hace 600 años y se lo dijo al Papa. Y a todo el sistema religioso. Nada de eso te va a salvar. Nada de eso te va a salvar. Las bendiciones no se compran. John se dio cuenta que sus colegas no se dedicaban a estudiar la Biblia. Los sacerdotes no leían la Biblia. No pasaban tiempo en oración. Algunos en su vida habían tenido una Biblia en sus manos. Y eso veía John Wycliffe y me decía, ¿qué está pasando? Si son siervos de Dios. Ustedes deben de conocer la palabra. Ustedes deben de orar. Pues, ni la agarraban ni la conocían yo creo. Y obviamente Wycliffe les decía a la iglesia romana, les decía. Exijo que se predique la Biblia. En todos los lugares donde haya un sacerdote. Y obviamente, pues, Roma no iba a hacer nunca eso. Porque se les iban a abrir los ojos a todo mundo. A todo mundo. Ay, Señor. Miren, algo que atacó también Wycliffe fue la eucarastía. Que es la participación del pan y el vino. ¿Me están escuchando? La iglesia católica enseña que el pan y el vino hay transustanciación. ¿Qué es esto? Que el pan se convierte en el cuerpo del Señor y el vino en la sangre de Cristo. Y esto es errático. Esto no es correcto. Y él atacó contra eso y dijo. Hay enseñanzas en la Biblia que se tienen que tomar en un sentido figurado. Y hay otras que no se tienen que tomar en sentido figurado. Cuando Jesús dijo que ese pan era su cuerpo y el vino era su sangre, lo hacía en un sentido figurado. Jesús muchas veces dijo, yo soy la roca y no por ello vamos a ir a adorar una roca. Él dijo, yo soy la vid y no por eso vas a ir y vas a adorar una vid. Yo soy la luz y no por eso vas a ir y vas a adorar al foco. Entonces Wycliffe dijo, hay cosas que son en un sentido figurado. Cuando Jesús habló sobre el pan y el vino, era en un sentido figurado. ¿Qué es lo que es la eucarastía o la participación de la cena del Señor en la iglesia católica? Es la adoración a esos elementos, que supuestamente es el cuerpo y la sangre de Jesús. Y eso es errático. Y era nada más de pensarlo un poquito y sí, muchos dirían, sí tiene razón Wycliffe, no podemos adorar una piedra. Miren, era tan fuerte lo que estaba pasando ya en el año 1380, que el papado convoca a 12 doctores en teología y divinidades para revisar todo lo que Wycliffe decía. Y siete de esos doce votaron en contra de Wycliffe, pero cinco votaron a favor de Wycliffe. No, 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 no. El papado dijo, no, espérenme, no, ustedes no pueden votar a favor de él. Y los amenazaron. Bueno, si ustedes votan a favor de él, los excomulgamos y los mandamos lejos. Y se desdijeron de lo que habían dicho. Entonces, Wycliffe tuvo que irse de Oxford, porque era mucha la presión que tenía. ¿Y saben en qué se refugió Wycliffe? Pregúntenme, ¿en qué pastor? Pero con ganas, para que les conteste con ganas. Se refugió en Cristo Jesús. En la palabra, en la búsqueda continua, en oración. Y es lo que debemos hacer tú y yo cuando estemos pasando un momento difícil. Porque vas a tener momentos difíciles. Pero muchos se van al alcohol, a las mujeres, a las novelas, a chismear con las amigas, a chismear con la vecina, a estar viendo y entreteniéndose en otras cosas. En vez de irse a refugiar a la presencia del Señor. Vas a tener tiempos difíciles. Y es tiempo de refugiarte en el Señor. Y Él fue lo que hizo. ¿A poco creen que la tenía muy fácil Wycliffe? Si cuando estás en tu casa y hay uno, uno que está en contra de ti, que estés enojadito con Él. ¿No quieres estar en la casa? ¿O sí quieren estar? Ahora imagínate, todo ese sistema religioso. Estaba en contra de Él. Pues no estaba tan fácil para Wycliffe. Y se apartó y empezó a buscar de Dios. Y Él empezó, bajo la inspiración del Espíritu Santo, a traducir la Biblia al inglés. Ahí comenzó. A traducir toda la Biblia. Y Él consideró cinco reglas para estudiar la Biblia. Se las voy a decir muy rapidito. Traducir un texto confiable. Dos, comprender la lógica de las Escrituras. Tres, comparar las Escrituras entre sí para comprobar que no se contradicen. Cuatro, tener una actitud humilde en el estudio de las mismas. Cinco, recibir la guía del Espíritu Santo. Esas cinco reglas consideró Wycliffe para poder estudiar la Biblia. Y empezó a traducir. Algunas de las reacciones que tuvo el clero, y con eso ya me voy a perfilar para terminar. Dijeron, Cristo entregó el Evangelio a los doctores cultos de la iglesia para que ellos la administraran a los laicos. Como quien dice, este Wycliffe, nada tiene que hacer aquí. Otra cosa que dijo la iglesia, dijo que, póngame atención a esto, dice que la vida, fíjese lo que le voy a decir, la vida y obra de John Wycliffe honraron la sangre de Jesús. La vida y obra de Wycliffe honraron la sangre de Jesús. ¿Sabe por qué? Porque pudo poner al alcance de mucha gente este libro. Gracias a Dios. Guiado por el Espíritu Santo, pudo traducir la Biblia y llegó a muchas manos, a muchas manos. Mientras el clero guardaba en una caja este libro. En secreto. Finalmente John Wycliffe murió de una embolia, ¿verdad? Partió con el Señor. Y años después, fíjense lo que me causa, pues hasta cierta como risa. Ya muerto Wycliffe, fíjense lo que hicieron el clero. Dice, en 1413 el Papa ordenó quemar todos los escritos de John Wycliffe. En el año de 1415, en un concilio que se llamó el concilio de Constanza, se condenaron sus enseñanzas con 300 cargos en contra del hereje Wycliffe y ya había muerto. El Papa Martín V ordenó que los restos de Wycliffe se exhumaran y fueran quemados y sus cenizas arrojados al río Sweet. Fíjense, hasta dónde llegaba el odio, la venganza a este hombre de Dios. Y un escritor del tiempo, de ese tiempo dijo, escribió, fíjense lo que escribió. Quemaron sus huesos hasta reducirlos a ceniza y los arrojaron al río Sweet. Las aguas llevaron sus cenizas a todas partes y así sus cenizas son el emblema de su fe, de su enseñanza y que ahora está dispersa por todo el mundo como las aguas que cubren la tierra. Wycliffe, el traductor de la Biblia, nunca se imaginó el ser un instrumento para devolver al pueblo la palabra de Dios. ¡Wow! ¡Qué vida! ¡Qué vida! ¡Vean sus Biblias, hermano! ¡Tomen! A ver, todos tienen su Biblia. Fíjense, esta palabra preciosa, gracias a un hombre que le creyó a Dios. Un hombre, un hombre. No necesita ser un grupo de 10, de 20, de 50, de 30, de 100 mil personas. Un hombre, un hombre que cree en Dios, un hombre que confía en Dios. Nunca se imaginó, John Wycliffe, que hoy, en el año 2014, usted y yo tuviéramos que mezclar en nuestras manos en nuestro idioma. ¿Sabe que en el mundo hay más de 3 mil, más de 3 mil idiomas y dialectos en el mundo? Y después de que John Wycliffe murió, se levantó una fundación con su nombre. Y ellos, al día de hoy, al día de hoy, tienen proyectos para traducir más de mil idiomas y dialectos en la Biblia. Al día de hoy. John Wycliffe no imaginó eso, hermanos. Miren, en el tiempo de, cuando estaba presidente de México, Lázaro Cárdenas, había una institución que se llamaba Institución Lingüística de Verano. Esto es real, o sea, usted puede ir a la historia y empezar a investigar. Y esa institución, Lázaro Cárdenas, les pidió que vinieran a México para que alfabetizaran a mucha gente. En Chiapas, en Veracruz, en Oaxaca, en todas esas zonas. Y entonces, dijeron, sí, sí vamos, le dijeron a Cárdenas, sí acudimos a ese llamado. Pero le dijeron, esta institución le dijo, sabe que nada más que nuestro texto base para enseñar a leer a la gente y escribir, es la Biblia. ¿Hay algún problema? Y Cárdenas dijo, no hay ningún problema. Y esa institución lingüística de verano, pudo evangelizar a cientos y miles de personas en México con ese propósito. Muchas personas en Oaxaca, en Veracruz, en Chiapas, son evangélicos, por gracias a esa. ¿Y sabe realmente cómo se llama esa institución? Institución de Lingüística John Wheatley. ¿Hasta dónde llegó el trabajo que este hombre hizo? Por eso somos benditos, de tener un libro, de un hombre que se atrevió, hermanos. Fíjese, en el Congreso de las Mujeres, me tocó una conferencia que dijo, una de las conferencistas dijo, el enemigo ha querido intimidar a la iglesia. Ha querido intimidar, de que no hagas cosas, que tengas miedo, digas, no, yo no lo voy a hacer porque me va a pasar algo. Pero, John Wheatley, Dios lo guardó muchas veces. De cosas que tú has sentido en tu corazón de ir y hacer y decir, Señor, yo quiero ir y evangelizar a las prostitutas, yo quiero ir y evangelizar a los presos, yo quiero llevar tu palabra a ciertos lugares donde a lo mejor la iglesia no ha ido. Y tienes miedo, pero ese miedo no viene de Dios, viene de Satanás. Este hombre, ustedes creen que este hombre muchas veces oró y yo creo que dijo, Señor, ayúdame, ayúdame. Hablar y denunciar todas las cosas que están pasando en el sistema religioso de nuestros vidas. Y hoy es lo mismo, hermanos, se necesita una reforma hoy en la iglesia cristiana. Una reforma que venga a sacudir a la iglesia. Dios está preparando un sacudimiento en la iglesia, hermanos. De veras. En este tiempo, dentro de la iglesia. Yo no dudo que todo lo que esté pasando hoy en México, todo lo que estamos viendo de violencia, está sacudiendo a la iglesia. Y el juicio va a venir primero por la casa de Dios, hermanos. Porque yo he platicado con hermanos cristianos, dicen, ¿sabes qué? Supimos de que secuestraron a un pastor, supimos de que un pastor amaneció muerto en no sé qué región. Y se quedan así como asombrados, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué los pastores? ¿Por qué nosotros los cristianos? Porque el juicio va a venir por la casa. O sea, yo no estoy exento de que me pase algo, hermanos. Jesús dijo, por causa de mi nombre van a padecer. Y yo ya les dije una vez y se los vuelvo a decir otra vez. Entonces, el día de mañana, si Dios permitiera que me secuestran, no den ni un peso por mí, hermanos. Ni saquen de sus ahorros. Mejor ese dinero inviertan en evangelizar a más gente. Si me va a pasar algo, me va a pasar. Y si no me va a pasar, aunque me den, aunque den 10 mil dólares, si me va a pasar algo, me va a pasar. Y si no me va a pasar, no me va a pasar. Dios me va a guardar. Amén. Así que, si llega a pasar un día, ustedes no se acongojen. El pastor nos dijo, y vamos a estar firmes. Amén. No van a estar chillando ahí. Usted, no, señor. Seguro fue para que él les predicara a los secuestradores. Amén. Para eso nos puede secuestrar a alguien. Para que les prediquemos a esos hombres y mujeres. ¿Verdad? Y si hay alguno que nos esté viendo por televisión, te digo, Dios te ama. Y Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. Te ama. No importa cuánto mal hayas hecho, Dios de todos modos te perdona. Si vienes delante del Señor, Dios te perdona si te arrepientes. ¿Verdad? Porque la salvación es para todos. Para todos. Amén. Así que vamos a ponernos de pie, hermano. Vamos a terminar ese tiempo. Y vamos a orar. Yo sé que me extendí un poco. Tome su Biblia. Yo quiero que tome su Biblia como un acto simbólico nada más. Tome su Biblia o su celular. Si trae su Biblia o su celular, póngalo, póngalo así junto a su pecho, abrácela. Abrace su Biblia, hermano. Yo quiero terminar orando. Señor. Oh, Señor. Dios, gracias. Muchas gracias por este tiempo, Dios. No sabes, o si sabes, Señor, más bien, si sabes, Señor, lo que ha causado este mensaje en nuestras vidas. Nos ha venido a confrontar ciertamente. Nos ha venido a hablar fuerte a nuestra vida. Señor, saber que no en vano moriste en esa cruz. Vemos en la vida de este varón, John Wycliffe, Señor, como tú pusiste un fuego en su corazón, Señor. Por seguirte a ti, Señor, por hablar tus verdades. Y no le importó, Señor, lo que él declaró en un principio de su vida. Que a una costa de su propia vida estaba dispuesto a defender la palabra de Dios. Y lo cumplió, Señor. A pesar de su condición de hombre, que tuvo también debilidades, tal vez. Y tuvo luchas y batallas. Y tuvo necesidades. Tal vez poco sabemos, Señor, de su vida familiar. De su situación económica. De su salud, Señor. Pero aún persistió hasta el final. Y cómo vemos hasta el día de hoy. Cómo se ha extendido la obra que él hizo hasta nuestros días. Y lo que seguirá pasando el resto de los días sobre esta tierra. Cuántas personas en diferentes partes del mundo. Hoy está llegando una Biblia a sus manos. Por esta institución. Que por el testimonio que el Dios se levantó, Padre. Para seguir la obra que tú le diste a Wycliffe. Para que siguiera a mi Dios. Estás viendo Justo en el Blanco. Te hablamos desde The Lorm. Nosotros somos gente que da cursos de maquillaje, corte, colorimetría, peinados, uñas y decorado de uñas. También tenemos servicio de afiladuría de herramientas, reparación de aparatos, atención de telemarketing a todo México. Asimismo entregamos a domicilio. Gracias a ti, estamos cumpliendo 25 años. Visítanos en Avenida Cautemoc, número 101, Colonia Matitlán, Cuernavaca, Morelos. The Lorm. Todo un mundo de belleza para ti. Librería Cristiana Nisi. Contamos con un extenso surtido en Biblias, con diferentes versiones, libros y material de apoyo que ayudará a acrecentar tu fe. Además, contamos con música cristiana con diferentes géneros e intérpretes. Danilo Montero, Espíritu y en Verdad. Hillsong, Jesús Adrián Romero. Lily Goodman. Tenemos precios especiales para iglesias y librerías. Llámanos al teléfono 04477-151-0662. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!